Arranquemos. Bueno, un poco para aprovechar este tiempo de pandemia y este tiempo de que tenemos que estar en casa, le pedí a un compañero, a un amigo como es Roberto, Roberto Rojas, que entre otras cosas se ocupa de estudiar a fondo todos los temas que se vienen, ¿no? Que nosotros lo sintetizamos en el título de la charla como estructura del trabajo, pero que seguramente Roberto lo va a ampliar mucho más en relación a todas las vertientes y todas las aristas que tiene este tema. Bueno, la idea es entender que este tema lo tenemos que comprender y analizar y visualizar desde los lugares. El lugar propiamente de la tecnología y de todas las cuestiones técnicas y de progreso técnico que esto contempla y que esto nos va a afectar o beneficiar o perjudicar en la vida diaria y en nuestro trabajo. Después de esta pandemia mucho más acelerado, pero también desde una cuestión filosófica y de una cuestión de valores, ¿no? La tecnología es una herramienta como todas las demás herramientas, lo que pasa es que no es neutra, si la utilizamos para el progreso del hombre y para el progreso de una comunidad puede ser beneficiosa y si la utilizan otros para el progreso o el beneficio de ellos, sino para el progreso de todo el pueblo, ahí vamos a tener los inconvenientes que sabemos que podemos tener. Así que no me extiendo mucho más, esto dejo a Roberto explicando y bueno, después de su exposición vamos a tener un tiempo para las preguntas. Bueno, en principio, gracias Roberto, quiero agradecer también a Flores y a Iremio en general y a todos los que participan por esta invitación. Y fundamentalmente para abrir la discusión y en realidad no hay algo determinado. Cuando hablamos del futuro del trabajo en el marco en el que estamos hoy, más allá de la pandemia, en el marco de la cuarta revolución industrial, la revolución de la robótica y de la inteligencia artificial, nos encontramos exactamente en eso, en una revolución. No se puede predecir y todo el conocimiento acumulado que teníamos hasta ahora empieza a ser interpelado por las nuevas tecnologías y cuál le va a ser el acontecer finalmente práctico que van a tener esas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Si nosotros pensamos en realidad qué es lo que está pasando en este momento y hacia dónde va, tenemos que hacer tantas suposiciones que tenemos desde el estudio de McAfee que dice que el 67% de los trabajos van a... tienen grandes probabilidades de desaparecer, o atra otros de diversas asociaciones o organizaciones o centros de investigación que solamente hablan de un 6 o un 7%. Finalmente la OIT se encuentra en un término intermedio y hay distintos informes y estamos cerca del 47%, pero la realidad es que la intervención de todos nosotros, agrupándonos, trabajándonos, considerando algunas cuestiones vitales que van a ir saliendo en la charla sobre la ética, la moral, los valores filosóficos, los valores que queremos imponer en nuestra sociedad y cuál va a ser el nuevo contrato social, es hacia allí donde se va a encarar la revolución productiva con las nuevas tecnologías. Si nosotros buscáramos en la historia una revolución tan importante como la actual, no podemos encontrar un paralelo exacto con lo que tenemos, no se puede extrapolar. Pero lo más cercano que tenemos a esta revolución tecnológica es la segunda revolución industrial y la incorporación del sistema fordista a los medios de producción y la búsqueda de eficiencia del taylorismo. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad eso cambió todos los parámetros sociales y empoderó nuevos valores que se venían cultivando y que se venían luchando a lo largo del tiempo a través de la agremiación y la sindicalización de los trabajadores, que finalmente terminan en lo que fue la Carta de los Derechos del Hombre, pos la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros queremos ver cómo fue ese raíz histórico y cómo empezó a impactar y de dónde se empezó las luchas son anteriores, pero en la República de Bisma de 1883 es la Ley de Seguro de Enfermedad. La Ley de Seguro de Accidentes de Trabajo en 1884. El Seguro contra la Invalidez y la Vinges en 1889. Y finalmente, Carchi. Analizó si eran ciertos los reclamos de los obreros industriales y ese informe que es de 1942 abre la puerta a muchas de las recomposiciones que termina impactando en lo que nosotros conocimos después de 1945 como el estado benefactor. ¿Qué pasó cuando fue la inclusión del sistema fordista de producción? Lo primero que tenemos que ver es que todo lo que venía estabilizado y que era como centro de poder, fundamentalmente los gremios de los artesanos terminan perdiendo importancia y pasan a surgir justamente las asociaciones sindicales. Y muchos de los procesos que se hacían fuera de planta, que hacían estas agremiaciones, se terminan volviendo intraplanta dentro del sistema fordista de producción. Tal es así que si nosotros vamos a 1910 para ensamblar un forá se tardaban alrededor de 96 horas. Finalmente, si vamos a 10 años después, en 1913 se terminan inaugurando las dos plantas fuera de Estados Unidos, las dos plantas modelo, una en la ciudad de Buenos Aires, en La Boca, y otra en Londres. Y finalmente, 10 años después, se termina ensamblando cada media hora un forá. Esa revolución lo que hace primero es que bajen los precios de las unidades y fundamentalmente se empieza a incorporar la visión de que el trabajador era también un consumidor. Eso hace que en realidad cambie toda la composición social y que aparezcan los derechos universales de los seres humanos en 1948. En su artículo 23 dice, Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre, perdón acá que me quedo tapando a mí mismo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegura, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera de otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, a sindicarse para la defensa de sus intereses. Y en su artículo 24 dice, Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. ¿Cuál es el impacto de este nuevo contrato social? Todos estos derechos, anteriormente, en muy pocos países se aplicaban. Acá, por suerte, en Argentina, que fuimos uno de los primeros países a partir del peronismo, en 1945 se empiezan a aplicar todos, antes de que exista esta Convención Universal de los Derechos Humanos. Pero todos los países no estaban homologados dentro de estas normas y no estaban tratando, por lo menos, de llegar a cumplimentar estas normas. Tal es así que las jornadas eran interminables, no había días de descanso, no había vacaciones pagas, no había seguro de salud. Cuando impacta a nivel global el Estado benefactor, lo que primero se ve, y esto podemos, a los que les interesa, pueden ver el libro de Piketty del 2014, ustedes van a ver que lo que cambia es justamente la composición de la acumulación en el 1% más rico de la población mundial. Y esa concentración se distribuye a los percentiles de menores ingresos y ingresos medios de todas las sociedades. Piketty tiene un gran estudio sobre el Reino Unido y sobre Estados Unidos, donde se ve claramente cómo es el impacto de esta distribución. Cosa que también pasa en la Argentina. En la Argentina, a partir de 1945, con las reformas que proponga y que impulsa el peronismo, también vemos lo mismo, vemos cómo los sectores más desfavorecidos y se crea la clase media. Una de las pocas cosas, una de las grandes cosas que tenemos nosotros y que nos diferencia grandemente con el resto de Latinoamérica. Este Estado benefactor entra en crisis, en realidad, en la Tercera Revolución Industrial. La Tercera Revolución Industrial, hay dos componentes fundamentales en la década del 70. La crisis del petróleo de 1973 y el microchip, o sea, la creación, el comienzo de Silicon Valley y lo de la terapia genética. ¿Qué pasa con esta reforma de 1973? Empieza a impactar a nivel global con nuevos componentes de producción y la apertura hacia la mano barata de China en la década del 80, lo que hace que las reglas de juego a nivel global cambian. Y cambian justamente porque China, que era un país que venía, que estaba dentro del comunismo, que no tenía las mismas leyes laborales que tenía Occidente, ni siquiera las mismas leyes de propiedad, ingresa a trabajadores al mercado global a muy barato costo. Tal es así que, en realidad, hasta 1990, hasta el año 2000, muchas de las protestas por dumping del Estado chino son incomprobables, porque muchos de los subsidios indirectos que se ponían a sus productos se ponían porque no existía la propiedad privada, el capital, y porque directamente mucha parte de los salarios iba en servicios directos hacia los trabajadores. Si nosotros queremos ver qué es lo que pasa con la nueva revolución industrial, con la revolución 4.0, nos encontramos que tenemos acumulado, en el caso de nuestro país, la pobreza estructural que nos deja la dictadura militar, que no se acopla y no hace ninguna de las políticas necesarias para ganar a la ola de la Tercera Revolución Industrial, y es así que nosotros pasamos, antes de la dictadura, a tener pobreza y desempleo por debajo del 3,5% y del 2,3%, a nunca recuperar esos niveles, ni de pobreza ni de desempleo. Realmente, esta pobreza estructural, que finalmente no se termina solucionando, que ronda, según distintos estudios, entre el 15 y el 18%, y según el ciclo económico, hablamos del plan austral, hablamos de la hiperinflación de Alfonsín, la hiperinflación de Menem, y la salida de la convertibilidad, o el crack de la convertibilidad, hablamos que siempre estamos arriba del 20%, y que llegamos hasta topes del 50, 55% de pobreza. Lamentablemente, Argentina ahora se encuentra, si bien estamos dentro de la pandemia, nos encontramos con dos problemáticas, o más, acumuladas con distintos vectores, por la Cuarta Revolución Industrial, donde se incorpora la inteligencia artificial, donde se incorpora la robótica. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que hasta que se pensaba que la Revolución 4.0 venía interpretada, o venía generada por la robótica, se pensaba que solamente los trabajos monótonos iban a ser los que teníamos gran probabilidad de reemplazo. Generalmente, en línea de fábrica. Pero, ¿qué pasa? Al aparecer la irrupción de la inteligencia artificial, se interpela a toda la sociedad, porque justamente muchas de las complejidades que analizamos los seres humanos, empiezan a ser analizadas, y empiezan a ser proyectadas, y muchas veces mejoradas, por la inteligencia artificial. Tal es así que en el caso del análisis clínico, de cáncer pulmonar, por ejemplo, en la Universidad de Tokio, se pueden analizar 3 millones de casos en pocas horas, cuando un médico en realidad tiene que evaluarse en todo lo que estudió, y lo que puede hacer es cruzar la información que tiene incorporada, para hacer un diagnóstico. La inteligencia artificial, además, cierra en ese diagnóstico, lo incorpora en su nueva base de datos, y vuelve a corregir sobre su propio error. Con lo cual, muchas de las cosas, en diseño, en distintas actividades que tienen que ver con el ámbito profesional, están interpeladas, o van a entrar en competencia con inteligencia artificial. Todo esto, además, viene en este momento de la pandemia, vemos que la globalización parece como que entró en un stand-by, pero los sistemas productivos, en realidad, siguen siendo transnacionales, y el impulso que le dan a la incorporación tecnológica, tiene que ver con la estrategia que implementan las propias empresas transnacionales. ¿Qué pasa con esto? Sucede que los países que no dan las ventajas comparativas que exigen esas empresas transnacionales, quedan fuera de juego, quedan postergados. Con lo cual, la debilidad de los gobiernos locales tiene que ver con acuerdos también regionales con otros países de la región, aunque están compitiendo con otra región por los mismos puestos de trabajo. Por otro lado, nos encontramos con un problema que traemos histórico a arrastre y que cada vez se va acrecentando más y cada vez tiene más incidencia en nuestra vida cotidiana, que es la tensión entre el sistema financiero y la economía real. Tal es así que el sistema financiero, ya de movida, tiene libre movilidad entre fronteras. Hoy en día, uno puede hacer una transferencia electrónica y vulnerar fronteras fácilmente. financieramente, uno puede comprar bonos argentinos y colocarlos en Nueva York, venderlos en una cuenta de Nueva York y así salir del control argentino y comprar acciones de otro lado. Pero cuando hablamos de la economía real, fundamentalmente, la localización de plantas que se tienen que hacer trámites para poder ingresar a distintas fronteras, supongamos que los países quieren atraer esa inversión extranjera directa, no así con el talento humano. Entonces, el talento humano se encuentra postergado con respecto a la movilidad que tiene el sistema financiero. ¿Y esto por qué? Es importante porque la apuesta, sobre todo de los liberales y los economistas es a la libre movilidad al libre mercado. El libre mercado tiene que tener dos componentes, libertad de movimiento de capital y libertad en el movimiento del trabajo. Se cumple una parte, la otra parte se puede plantear con mayores dificultades para poder incorporarse a la competencia internacional. Es así, que si en un país se están pagando mejor salario, no pueden ir los trabajadores a ese país para tener esa diferencia de utilidad si quisieran hacerlo. Probablemente no lo dejen entrar. sin embargo el capital sí es atraído. Pero además de eso, cuando nosotros atramos una acción a la bolsa se generan derivados, esos derivados pueden valer más que la propia propiedad o la propia empresa que genera esa acción. Con lo cual los derivados finalmente terminan valiendo más que el capital real. Sumado a esto ya vemos que empiezan a aparecer monedas virtuales hasta ahora teníamos el Bitcoin y otras monedas pasadas en blockchain pero ahora hace una semana China empezó a generar su propia moneda para competir con el dólar una moneda virtual. Y probablemente las nuevas tecnologías nos permitan ir rápidamente hacia un nuevo sistema de pago y de cobro que tenga que ver no con el papel billete o no con la moneda sino justamente con monedas virtuales. cuando nosotros hablamos de las nuevas tecnologías tenemos tecnologías de geolocalización tecnología de reconocimiento facial hay varias ciudades de China que directamente ya no se utiliza la moneda sino que se paga con la cara cuando uno acepta una compra o acepta una transferencia se transfiere directamente desde la cuenta de la persona al negocio tanto se puede hacer como si fuera de visto automático como si fuese a través de una tarjeta de crédito pero solamente que se aplicaba a la cuenta y se cobra en una fecha posterior. Esto abre nuevos conceptos al sistema de desarrollo económico mundial. Según Castel ese modelo de desarrollo es un desarrollo informacional y lo difícil que tiene este modelo justamente tiene que ver con que toda la legislación a la cual nosotros estamos acostumbrados queda desactualizada pero las innovaciones que hacemos a nuestra forma de contrato social rápidamente por estos sistemas quedan o vulnerados o quedan desactualizados y quedan desactualizados por la propia consistencia del sistema porque la producción o interconexión en redes tanto personas como empresas o organizaciones hace muy difícil que se legisle por rama o por sector y rápidamente esto muta y se geolocaliza en otro lugar con lo cual escapa al control. Fácilmente podemos identificar esto por ejemplo las casas matrices de las empresas hay muchas empresas que se iniciaron por ejemplo en Argentina que hoy en día cuando uno va a ver donde está su casa matriz se encuentra que está en Luxemburgo. La rápida difusión de nuevos conocimientos y aporte de los mismos desde distintos lugares. Hoy en día el conocimiento está integrado. Si uno ve ahora vamos a ver más adelante el mapa en Latinoamérica en los países iberoamericanos de investigación del COVID-19 esto fue a fecha de anoche por lo que fue ayer ustedes van a ver que rápidamente hay el conocimiento mutas interactúa desde un eje temático que está a otro en este caso el COVID-19 y rápidamente en distintas regiones empiezan investigaciones sobre lo mismo. Elaboración y procedimiento de la información en tiempo real y simultáneo. Esto va pasando constantemente esta mutación que les digo en el TIC podemos saber a cualquier proceso de conocimiento humano. Les recomiendo que vean el observatorio de la Organización de Estudados Iberoamericanos que ellos tienen un mapa global de todas las investigaciones que se hacen en tiempo real donde hay convenios con infinidad de universidades y se van cargando por ejes temáticos o por autores. Y ustedes van a ver la mutación que tiene ese mapa constante prácticamente. El impacto de nuevos conocimientos en resultados de producción distribución y consumo y procedimientos. Hoy en día estamos viendo cómo va a impactar en todo. Antiguamente hablamos del sistema fordista impactó en varias formas pero hoy en día ese proceso se va acelerando. Tal es así que probablemente hay ya hoy en día en ciudades en Jacksonville cerca de Orlando por ejemplo las distribuciones de productos pequeños hasta 11 kilos se hace por drone. Las personas le piden en la casa a Alexia que le hagan la compra Alexia busca hace una una búsqueda de precios en distintas páginas de distintos supermercados el que es más barato carga la compra y directamente un drone trae la compra a domicilio. En Argentina también ya antes de la pandemia en realidad desde la Universidad Tecnológica Nacional se estaba de la región Avellaneda donde yo estoy participando se estaba haciendo una prueba piloto con farmacias de zona norte de Gran Buenos Aires ¿Qué pasa? La pandemia aceleró algunos usos por ejemplo en el caso del drone que estaba muy en semilla todavía no pero ya vemos que la gente saltó al teletrabajo por ejemplo si les muestro más adelante acá van a poder ver esa es la oficina donde estoy trabajando yo estoy trabajando en una empresa de la provincia de Buenos Aires esa oficina es una L falta I son dos plantas igual fíjense eso es en horario pico de trabajo no hay personas las personas están trabajando en sus casas y lo que es más interesante la productividad se mantuvo o sea que vamos a tener distintas formas de trabajar vamos a trabajar probablemente en teletrabajo vamos a tener incorporación tecnológica a nuestras implementaciones de trabajo y también al control sobre nuestro trabajo vamos a tener nueva forma de distribución hablamos del drone pero también podemos hablar de servicios que pueden prestar autos que se conduzcan solo que es un poco la proyección que están haciendo las grandes empresas se está discutiendo a nivel global que ya no existe la propiedad personal de un automóvil sino que exista la membresía por segmento de automóviles o sea si uno es segmento A1 va probablemente a tener Mercedes o Audi o BMW y ese auto no va a ser de propiedad A1 sino que ese auto va a estar en la calle circulando o estacionándose solo y a la hora que uno programó la utilización el auto lo viene a buscar a uno solo en forma remota y lo lleva donde tiene que ir y después uno libera el auto una vez que llegó a la oficina y si tiene que hacer pide y todo el tiempo puede estar ejerciendo esa forma de propiedad de membresía y no del automóvil parece de ciencia ficción pero la realidad es que no es de ciencia ficción la realidad es que estamos a las puertas de un nuevo mundo cuando se puede implementar el 5G y gran parte de la batalla geopolítica que se está dando a nivel global entre Estados Unidos y China justamente por el control del 5G nos vamos a encontrar con que todo esto que estamos hablando ahora se va a acelerar se va a encontrar acelerar el control social inteligente en la calle en la vía pública los semáforos inteligentes el estacionamiento inteligente también vamos a poder encontrar nuevos sistemas de distribución de bienes de manera inteligente y también de manera remota porque va a llegar el momento que basado en la inteligencia artificial y en la experiencia que tenga la inteligencia artificial en que los automóviles manejados por sí mismos de forma automática por inteligencia artificial sean más eficientes que los manejados por los seres humanos con lo cual en algún futuro se está discutiendo que se va a tratar de cobrar una membresía o un plus extra para poder conducir un auto cuando lo tengamos que conducir los seres humanos este es el mapa que les decía de la organización de estados iberoamericanos que tiene las investigaciones que se hicieron a partir de la pandemia esto empieza en marzo fíjense el peso específico que tiene la investigación ustedes pueden buscar observatorio de la OEI y ahí pueden buscar distintas investigaciones fíjense que rápido que volcó o sea el COVID apareció en diciembre en China y fíjense acá lamentablemente no se pueden leer la cantidad de investigaciones pero son miles que se están llevando al mismo tiempo e integradas muchas veces en redes de distintas universidades y distintos centros de investigación públicos y privados para encontrar o un tratamiento o la vacuna al COVID-19 pero bien ahora vamos a la discusión de qué es lo que está pasando con el modelo de trabajo en esta revolución tecnológica en esta revolución 4.0 y nos encontramos con la discusión que parece eterna de la flexibilización laboral y del aumento de la edad jubilatoria esta discusión en realidad no tiene más que un componente yo diría espiritual o bíblico que es la avaricia y el egoísmo y lo digo porque sí porque en realidad nos lleva a una solución óptima para todos los que participamos en este planeta acá en el eje vertical tenemos el salario real síganme un poquito para los que no están acostumbrados a trabajar con ejes pero es fácil y en el eje horizontal la L L significa labor que es trabajo las unidades de trabajo o las horas hombres de trabajo fíjense que según el libre mercado según cómo viene dictaminado desde los clásicos donde la oferta de trabajo que es lo que ofrecen los trabajadores con la demanda de trabajo que es lo que solicitan las empresas se encuentra en un equilibrio en el punto A y ahí supuestamente se equilibraría el mercado se autorregularía el mercado en un equilibrio entre capital y trabajo donde tendríamos un salario de equilibrio un salario real de equilibrio y una cantidad de trabajo de equilibrio que es el punto A entonces ¿qué nos dicen estos señores? bueno como ahora lo que está sucediendo es que por la implementación de tecnología la demanda de trabajo se corre hacia el cero que es donde se cruzan WP y L nos encontramos en realidad en el punto B donde la demanda de trabajo es menor con lo cual si los salarios de equilibrio siguen siendo los mismos que WP estrella lo que aparece es el desempleo que es lo que estamos viviendo globalmente en muchos de los países Italia España Grecia Argentina muchos países latinoamericanos entonces lo que nos proponen estos señores es que ante esta contracción de la demanda por la aparición de la nueva tecnología dice bueno aumentemos la oferta de trabajo aumentando la edad jubilatoria es decir hay más gente dispuesta a trabajar con lo cual la oferta de trabajo se aumenta hacia O prima con lo cual nos encontraríamos en el punto C ¿qué significa esto? significa que nos encontramos cerquita de esa línea roja que es el salario de subsistencia y acá hay un solo motivo para proponer esta solución de mercado entre comillas y de solución para la vida de todos los que participamos del contrato social es que nos empobrezcamos todo lo que trabajamos y lo que percibimos un salario para que justamente se equilibre en función de las necesidades del capital del capital ¿qué sucede en este punto y al ir al salario de subsistencia? ¿qué significa estar cerca del salario de subsistencia igual al salario de subsistencia o por debajo del salario de subsistencia o en ese entorno? que la capacidad de consumo es menor la capacidad de mandar a nuestros hijos a que se eduquen es menor la capacidad de tener mejores remedios para curarnos o para no enfermarnos es menor la capacidad de alimentarnos correctamente es menor y en función de que se enriquezca el 1% más rico a la población con lo cual lo que se están olvidando los economistas que proponen esta solución y los políticos que proponen esta solución es que en realidad los trabajadores tanto los menos calificados como los profesionales como las profesiones liberales que finalmente terminan siendo también trabajadores lo que necesitan además es ser consumidores y para ser consumidores tenemos que remitirnos al artículo 24 23 y 24 de la carta de los derechos del hombre de los derechos humanos que es justamente tener una vida digna tener vivienda tener tiempo de recreación poder crear nuestra familia y no sentirnos amenazados ¿a qué nos llevó este modelo de acumulación? esta cultura del descarte este modelo de acumulación en pocas manos de mucha riqueza hoy 64 personas tienen la misma riqueza que 4.500 millones de personas según a tener esto esto que les estoy mostrando acá es Windom Reino Unido es justamente una planta de disposición final de autos cero kilómetros que no ha sido vendido estos autos están ahí estacionados hasta hasta nada no hay definición con lo cual la contraparte a lo que nos proponen los economistas liberales que es justamente que los precios se autorregulan por oferta y demanda que es lo que debería ser el mercado de trabajo según ellos no se cumple por ejemplo en el caso de los autos porque lo que debería pasar para que estos autos no queden destructeados ahí hasta desaparecer y que sus precios bajen hasta que se equilibre se autorregula el mercado esto es San Petersburgo Rusia también es una planta de disposición final de autos cero kilómetros esto es Sherman Reino Unido otra planta de disposición final de autos cero kilómetros esta es la foto que les mostré de lo que es el teletrabajo ahora bien yo creo que los que tenemos una visión de contrato social de comunidad organizada de buscar el bien común y de poner los valores por encima del metal y de la avaricia y del egoísmo tenemos que basarnos en la propuesta primero que está en la carta de los derechos humanos del 1948 reforzada por la posición del laudato si que nos propone el Papa Francisco y en el trabajo de los organismos internacionales los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2015 se aprobaron 196 metas agrupadas en 17 objetivos de desarrollo sostenible y yo creo que con esto nosotros tenemos que salir a trabajar en un nuevo contrato social claro está que ese contrato social no puede ser de un país aislado es un contrato social global y ahí es donde la pandemia nos está dando de alguna manera una oportunidad porque nos damos cuenta que todos somos parte del mismo planeta cualquier discusión incluso se estuvo dando en el medio de la pandemia fíjense que los países adoptaron por economía hicieron primero plantar una falta una falsa dicotomía que era economía versus sanidad cosa que no es cierta cuando estamos vivos y cuando construimos y crecemos y nos desarrollamos es que se genera la economía y si estamos enfermos postrados no hay economía que valga y si estamos en una pandemia donde muchos millones pueden morir la economía va a sufrir indudablemente pero si no tomamos las medidas correctas para preservar la vida probablemente la economía no funcione de ninguna manera y no lo está demostrando Brasil no lo demostró Estados Unidos no lo demostró el Reino Unido que ante esta esta falsa dicotomía eligieron la economía y ahora vemos que tienen los mismos problemas económicos solo con miles y miles de muertos y con una pandemia incontrolable pero para resumir y no hablar de laudato si o de ODS en general tenemos que plantearnos y está englobado y en la carta de los derechos humanos hay que replantearnos una global localización que es un mundo global pero con respeto de lo local y esto tiene que ver con que los sistemas productivos locales tienen que ser incorporados a la visión transnacional que tienen las grandes compañías y las reglamentaciones de los países tienen que estar dadas para poder equilibrar este modo de fuerza en el caso de Argentina vemos que además tenemos otros problemas anexos que capaz los países desarrollados no tienen que es que se generan movimientos de trabajadores desocupados y en el caso de Argentina tenemos hasta cuarta generación de no trabajadores con lo cual todo lo que es movimiento por fuera del sistema formal tiene que tender a formalizarse e integrarse porque somos una comunidad organizada y para ser una comunidad organizada no puede quedar nadie afuera y si queda alguien afuera es una falencia de la comunidad no es una falencia del que quedó afuera es lo primero que tenemos que entender y para eso tenemos que tener un acuerdo global primero sobre las jornadas laborales que tienen que ser menores sobre qué tienen que complementar los trabajadores que están en las compañías un acuerdo dentro de las compañías lo que se va a llamar la ISO 26000 que es la ISO sobre los derechos humanos aplicados a las compañías los modelos económicos tienen que ser holísticos los modelos económicos tienen que estar pensando no solamente en la autocomprensión de cuál es el movimiento del ciclo económico sino también en la sustentabilidad de los distintos ciclos y en la tendencia general y sobre todo respetar el medio ambiente no puede ser de que pensemos que la la destrucción del medio ambiente es el camino para generar más y mejor economía eso es a simple vista no tiene ninguna lógica y ya lo estamos viendo en carne propia los modelos tienen que ser integración informacional es decir tienen que generar esta generación de contenidos para que todos sean incluidos cada uno de sus respectivos espacios de pensamiento y de conocimiento en distintos estadios y tienen que ser información abierta es decir no puede ser que se agrupe en un lugar el conocimiento como si fuera un sector de la humanidad que tiene solamente un privilegio por el conocimiento y que no derrame a los demás sectores esto lo que va a tender es que se formalicen los sectores que son informales que acepten tener mejores que puedan tener mejores condiciones de vida y de acceso a conocimiento de la educación tienen también que haber nuevas reglas globales para el capital y estas nuevas reglas globales para el capital tienen que ver justamente con la tasa Tobin tiene que haber un compromiso de cuando cierto capital financiero ingresa a un país se tiene que mantener cierto tiempo y tiene que pagar también una tasa por la generación de ganancia que le genera ese país hoy en día si nosotros ponemos una empresa y ganamos dinero tenemos que pagar impuestos y si ganamos a través de la especulación financiera no pagamos impuestos en casi todos los países lo cual es una locura con lo cual tenemos que pensar en una nueva reglamentación y tiene también que haber nuevas reglas globales para la sindicalización de los trabajadores respetando cada en el caso de Argentina que somos uno de los países que está más integrado del sindicalismo y que nos admiran en casi todos los países del mundo yo he tenido la suerte de participar en varias cumpres en Naciones Unidas y junto con la OIT y realmente el modelo sindical argentino es un ejemplo con todas las críticas que puedan tener distintos sectores o algunos trabajadores sindicalizados también porque no pero parte de la naturaleza humana ir corrigiendo sobre la marcha pero la fuerza que tiene nuestra sindicalización es justamente la fuerza que le da el trabajador y la que hace que nuestro país dentro de Latinoamérica sea uno de los mejores de distribución y si vamos al PIB per cápita ajustado por el índice de desarrollo humano hasta el 2015 éramos el primer país de la región los modelos productivos tienen que ser sustentables y ser sustentables desde la visión de la comodición de las personas que está incluida en el laudato sí y en los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver justamente con supervisar la concreción y la plenitud en todas las etapas de la vida de las personas neonatal natal joven adolescente joven adulto anciano tenemos que tener políticas pensadas dentro del modelo económico el modelo de participación y de cuidado dentro de todo el ciclo de vida de las personas eso es a lo que tiene que tener una comunidad organizada más allá de que apliquemos robótica o no apliquemos robótica apliquemos inteligencia artificial no la apliquemos o apliquemos que el Uber se conduzca solo tenga un conductor humano la discusión no está contra la tecnología la discusión está en cómo nos distribuimos entre todos los beneficios que nos trae la tecnología y esa propuesta de distribución de los beneficios de la tecnología si vamos al modelo anterior al modelo de trabajo este es un modelo de trabajo muy sencillo clásico oferta y demanda nos encontramos en el mismo punto de equilibrio en el punto A donde tenemos una cantidad de trabajo y un salario de equilibrio un salario real de equilibrio ante una contracción de la demanda de trabajadores por la incorporación de la tecnología a mi parecer y a muchos otros de los economistas lo que deberíamos incorporar es un impuesto a la incorporación de la robótica o de la inteligencia artificial ese impuesto lo que va a hacer va a hacer que se corra de B del punto B al punto C el que está verde donde vamos a tener un nuevo equilibrio con mayor trabajo y mayores salarios pero por debajo del salario real y lo que vamos a tener es capital liberado o sea efectivo dinero liberado a favor del Estado para que el Estado pueda hacer políticas de cuidado del ciclo de vida de las personas sumado a esto lo que deberíamos hacer es una reducción no un aumento de la oferta de trabajo sino una reducción de la oferta de trabajo acotando la jornada laboral a 30 horas semanales con lo cual estaremos en el punto D y donde volveríamos a tener los mismos salarios reales que teníamos al inicio del modelo pero solamente que con menos cantidad de trabajo porque lo que falta de trabajo lo va a sustituir la inteligencia artificial y la robótica o sea que la productividad va a estar dada y por qué es importante defender esto es importante porque las personas tienen que para capacitarse tienen que tener tiempo además del cuidado del ciclo de vida en todo el ciclo de vida lo que vamos a tener que incorporar en esta revolución tecnológica es justamente la necesidad de la capacitación continua cosa que ya los que tenemos una edad como la mía yo tengo 51 años la venimos experimentando o sea cuando yo era chico había que para tener un buen trabajo había que tener la secundaria entonces uno podía entrar en un banco y poder trabajar y hacer una carrera en un banco hoy en día después había que tener una licenciatura después hay que tener una maestría y cada vez es más complejo si vamos a los lugares más dinámicos hoy de la economía global Silicon Valley Alemania y la costa este de China hoy en día la gente tiene dos o tres maestrías uno o dos doctorados aunque parezca muy lejano para lo que son los estándares de nuestro país lo que sucede con estos lugares que cuando no tienen in situ la gente con ese nivel de certificación lo que pasa es que gente de otros lugares del planeta se muevan a esos lugares para poder ganar la prima que están pagando en esos lugares y acá hago un paréntesis porque ojo cuando el capital humano o el talento humano a mi gusta llamarlo talento porque los humanos no somos homogéneos no somos igual que capital no nos podemos monetizar las personas somos el reflejo de una entidad espiritual además de que somos un cuerpo y una fuerza laboral derivada de ese cuerpo o de ese cerebro dicho esto si los países centrales cuando ven un recurso un talento humano que 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 se capacita y que se certifica tratan de absorberlo y justamente vemos el ejemplo de nuestro país que cuando mandaron a los científicos a lavar los platos en los 90 o en el 2016 cuando volvieron a mandarlos a lavar los platos los científicos terminan mirando a los grandes centros de investigación en Estados Unidos Alemania Francia ahora China también por eso me parece que si nosotros nosotros no tenemos que salir de la racionalidad de los modelos económicos para discutir en términos espirituales o de valores morales o de valores sociales para poder discutir un nuevo contrato social ese nuevo contrato social en el caso de la carta universal de los derechos del hombre a nivel internacional lo había defendido en su momento ya Henry Ford Henry Ford fue uno de los primeros empresarios que se dio cuenta y dice mis autos tienen que poderlo comprar mis trabajadores con lo cual dice si mis trabajadores ganan salarios exiguos y no tienen tiempo primero si ganan salarios exiguos no lo pueden comprar y si no tienen tiempo para disfrutar para qué lo van a comprar con lo cual tienen que tener las dos cosas hoy en día uno de los primeros en hablar de la reducción de jornada laboral fue Carlos Slim el dueño de Claro y otro de defender también el impuesto a la robótica fue Bill Gates y esto es importante porque nosotros no estamos defendiendo irracionalmente una conducta sino que en realidad ya la humanidad pasó por este proceso de descontrol de implementación tecnológica la implementación tecnológica generalmente tiene un poder avasallador según Rostow cuando se dan las condiciones iniciales en una sociedad se adopta el conocimiento se distribuye en esa sociedad ese conocimiento y se hace un salto a la calidad en la producción y en todos los estándares de esa sociedad con lo cual se vuelve más competitiva y yo creo bastante en eso si bien no tiene por qué haber un determinismo puede haber inconveniente pero en rasgos generales cuando los países toman estas medidas y lo vimos en Argentina que después de 1945 empezamos a tener industria propia industria liviana empezábamos a tener energía propia empezamos a generar también industria pesada y grandes obras yo lamentablemente no puse acá pero si pongo por ejemplo lo que es la planta de tratamiento de agua de Punta Lara en la provincia de Buenos Aires uno ve que es una joya y está hecha en 1955 lo inaugura la dictadura militar del 55 el golpe militar del 55 pero en realidad la hace el segundo gobierno de Perón hasta acá mi alocución quiero agradecerles a todos espero que haya sido clara y que sobre todo no podemos abarcar todos los datos o todos los ODS pero les digo y los impulsa que investiguen un poco de qué se trata y pueden ver que en este momento nosotros tenemos que pensar cómo vamos a incorporar en el vocabulario de que es un derecho que todos tenemos que salir beneficiados del salto tecnológico a que nuestras sociedades están impelidas en este momento no puede ser que el 1% más rico de la población vuelva a acumular como acumuló antes de la primera guerra mundial o en el pico de la revolución fordista es importante que nos agrupemos que trabajemos entre todos pensando en un futuro aventuroso de una comunidad organizada donde los beneficios sean para todos y no para unos pocos así que les agradezco por haber participado espero haber sido claro y abro a preguntas bueno gracias Robert por la posición no sé si algún compañero tiene alguna pregunta para hacer la verdad que los conceptos han quedado realmente claros y me parece que la distribución de estos beneficios tecnológicos de este salto tecnológico que que lo estamos viendo venir que se nos viene y que se aceleró por esta pandemia solo lo vamos a poder capitalizar si estamos organizados no esto último que dijiste me parece fundamental en términos de organización de los trabajadores y también en términos de qué comunidad queremos para que justamente no pase esto que aquellos propietarios del salto tecnológicos sean los únicos beneficios del mismo ese me parece que es el gran desafío que tenemos los trabajadores para lo cual tenemos que saber de qué hablamos en términos en términos técnicos pero también en términos filosóficos me parece que quedó quedó muy claro es que no hay mucho para profundizar de lo que dijiste no sé si algún compañero quiere hacer preguntas como abierto hola buenas tardes hola Roberto gracias a los dos Roberto gracias por la invitación y gracias por por desburrarnos un poco y mi pregunta a Walter para distinguir a los Roberto sería el tema como economista como lo piensas de post pandemia la globalización se acelera o se frena ahí ahí tenemos hay dos cuestiones primero que cuando hablamos de globalización que marca porque la globalización financiera ni siquiera en la pandemia se frena y vemos que los efectos de transmisión en el sector financiero son automáticos ahora en el sistema de producción real en la economía real mínimo va a haber una ralentización de esa globalización hoy en día cuando llega un barco a puerto tienen que sufrir unos días de 14 días de cuarentena tienen que tener una limpieza para volver a salir eso va a ralentizar un poco la interacción transnacional pero la otra realidad es que para producir necesitamos esa integración internacional en el caso de Argentina por ejemplo casi todo lo que producimos tiene componente importado en algunos casos hasta más del 70% con lo cual si se frena eso no es que rápidamente se va a reconstituir un modelo de sustitución de importaciones aunque es una posibilidad va a tener que ver mucho cuáles van a ser los condicionamientos que van a poner los gobiernos nacionales en las distintas regiones y ahí sí habría una transferencia de conocimiento tecnológico para que se pueda aplicar esa sustitución con un pago de royalty por patente o por conocimiento o por marca y trasladaríamos automáticamente una parte del proceso productivo a nivel local pero eso todavía está para discutirse me parece que hoy en día la pandemia no está dando lugar a esa discusión que es más de fondo que se va a dar el día uno que se levante la pandemia porque automáticamente ¿qué va a pasar? se levanta se levantan las restricciones aparece la actividad aparece la demanda los productos que se van a acabar son los que están en stock y después nos va a poder reponer que es un poco de lo que estamos viendo vimos en estos días con la suba de precios si no se puede trasladar fácilmente los productos comestibles empiezan a tener estos ruidos entonces además de que pueda haber algo especulativo pero saquemos un poco del análisis eso igual de todas maneras habría una pulsión para que haya posibilidad de cobrar más por ese bien que es más escaso me parece que está a discutir eso pueden pasar las dos cosas puede pasar de que se busquen mecanismos para acelerar porque todos los países tienen esta misma integración transnacional o puede pasar que se pague un royalty y que se se localicen procesos por vía sustitución de importaciones gracias Walter que silencioso una pregunta buenas tardes ¿se me escucha? yo tenía una pregunta para hacerle había levantado la mano ¿cómo le va? mi pregunta creo que es bastante sencilla nosotros estamos hablando de aumentar digamos en la charla cosa que comparto ponerle un impuesto a la riqueza por ejemplo para que aumente la curva o sea la demanda de trabajo a la tecnología perdón sí ahora lo que yo escuchaba no sé si es el mismo impuesto a la riqueza que se habla acá en Argentina porque parecía como que cuando uno le cuando uno va a querer poner ese impuesto hay muchos que lo critican porque dice que en realidad va a sacar va a sacar incentivos para producir entonces como que no sería bueno y en definitiva terminaría perjudicando al pueblo o a los trabajadores ¿eso es así? en realidad es una mentira a todas luces a mí no me gusta ir con mucha diplomacia en esto les pido disculpas a Roberto pero la realidad es una gran mentira eso podía ser en una instancia poscolonial donde había la movilidad de capital pero la realidad es que cuando nosotros acumulamos riqueza ni siquiera en el 1% más rico de la población de Argentina en el 20% con el 30% más rico la gente genera una estrategia que se llama de diversificación de cartera y coloca en moneda fuerte el dólar sus ahorros o si tiene un nivel de complejidad mayor en el sistema financiero lo coloca en una inversión internacional o vía transmisión internacional compra una propiedad exterior o bien compra acciones de compañías en el exterior con lo cual ese recurso no se vuelca a la Argentina se vuelca en el mercado internacional y no hay manera de pensar de que el impacto de esa inversión va a derramar en la Argentina con lo cual es una falacia pensarlo así desde nivel local y para mí los economistas que defienden ese punto de vista están defendiendo intereses bien bien determinados que es el del 1% más rico de la población de Argentina desde mi punto de vista sin lugar a duda puedo asegurar que ninguna persona que tenga un excedente de 100.000 dólares lo va a mantener en peso en su casa o una vez que cumplimentó la inversión en su planta productiva lo va a mantener dentro de lo local sino que va a diversificarse y hoy en día se calcula que llegamos a 450.000 millones de dólares de argentinos en el exterior y hoy en día se calcula después del blanqueamiento y todo que hay unos 280.000 millones de dólares de argentinos en el exterior que es casi un PBI Muchísimas gracias muy claro comparto Roberto ¿te puedo hacer una pregunta? Sí ¿qué porcentajes consideran que de población bueno hablemos de nuestro país que va a quedar afuera de este nuevo mercado laboral que se va a abrir por edad por falta de capacidad por falta de educación por falta de recursos para acceder a la nueva tecnología por un montón de cosas que obviamente que la estamos viendo o uno en el trabajo la está viendo que hay gente que no tiene forma de acceder y no tiene forma tampoco de aprender hoy Bueno no hay un cálculo exacto sobre eso sí te puedo dar una aproximación en realidad todo lo que es monotributista social que son los compañeros o los ciudadanos que están más postergados y son gran parte de esta cuarta generación de no trabajador tuvieron una oportunidad de capacitación en trabajos de baja calificación en lo que se llamó Plan Argentina Trabaja o las famosas cooperativas de la Argentina Trabaja donde me tocó trabajar en la implementación de varias de esas cooperativas y yo cuento siempre que en realidad es el sector más postergado en todos los sentidos de nuestra sociedad y a qué me refiero con esto que es gente que por ejemplo vive en una casa que no tiene piso entonces nunca barrió vive en piso de tierra de gente que muchas veces no tuvo baño y no estoy hablando del impenetrable estoy hablando de Villa Jardín Lanús por ejemplo gente que vivía a la vera del riachuelo y hacía sus necesidades porque lo tiraba al riachuelo lamentablemente esta es parte de la realidad de nuestra Argentina y lo que nos fue dejando los experimentos neoliberales a la Argentina nosotros tenemos que pensar en cómo subsidiar a estos compañeros cómo contener en esta transposición si vamos al fino total yo tengo que decir que yo soy un analfabeto en las nuevas tecnologías y cada uno puede hacerse su pregunta y lo digo en este sentido yo puedo utilizar las herramientas tecnológicas en algunos casos como vimos nos costó conectar con Zoom puedo usar un Excel puedo hacer un Word un PowerPoint un Zoom bla 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 pero yo no puedo programar absolutamente nada es como saber leer sin saber escribir mi situación y eso es a la gente de mi edad y yo me atrevería a decir de 30 para arriba les pasa a casi todos con lo cual hay una va a haber nuevos conocimientos que van a ser necesarios que nosotros no los tenemos por eso es importante trabajar en lo que va a ser la comunidad organizada y en el nuevo contrato social a mí me parece que el Papa cuando propugna esto lo propugna en un lugar de sabiduría de sabiduría y de calle porque la realidad es que hoy en día yo soy economista y me dedico más al planteamiento macro de las cosas y al pensamiento sobre lo macro de las cosas pero muchas de las profesiones que hoy conocemos por ejemplo un contador capaz en 3 años más no es necesario tener un contador pues lo va a hacer inteligencia artificial y va a poder ajustar mucho mejor con un contador por decir algo ¿cuántos neumonólogos? el hospital de Rosario ya tiene servicios de diagnóstico de cáncer pulmonar vía inteligencia artificial ¿cuánto tiempo va a ser que caiga la cantidad de necesidades neumonólogos que haya? y es muy probable que sea de corto plazo pero también se derrama a otras profesiones mañana va empieza a ser más eficiente que se conduzca solo el auto y remiserías taxis colectivos camiones tienen que desaparecer uno puede pensar bueno nos organizamos y nos oponemos bueno esto pasó ya se llamaban luditas salían a romper las plantas la realidad que la modernidad no se detiene los países que toman ese camino finalmente no pueden contrarrestarlo se atrasan porque los países que ven la ventana de oportunidad saltan por encima de esa ventana y toman la tecnología y se interponen en el mercado internacional en Argentina por suerte siempre hicimos eso y por eso en Argentina tenemos satélite propio tenemos energía nuclear propia podemos crear centrales nucleares podemos hacer una central nuclear desde el plano hasta la puesta en funcionamiento lo mismo con un satélite tenemos el INVAP tenemos la Comisión Nacional de Energía Atómica ahora tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología pero eso se resuelve como ahí el Estado está invirtiendo invierte mi plata y la de todos ustedes ahora cuando venga el beneficio de esa incorporación tecnológica lo que tenemos que tener en la comunidad organizada es la potestad decir yo invertí en esto soy accionista si quieren en esto y tengo que ser beneficiado también con esto y realmente por lo que a mí me toca yo no hablo de ningún lugar público yo vengo del peronismo el peronismo siempre se identificó con esto con distribuir para todos los argentinos los beneficios de las inversiones que hizo el Estado argentino bueno me parece que hacia esa reglamentación tendremos que ir a nivel global gracias Roberto había una chica una señora que había querido preguntar y justo fue la primera pregunta la segunda y quedó ahí postergada pobre hola hola sí cómo están un gusto escucharte Roberto la verdad que muy buena tu disertación tiene que ver un poco con la pregunta anterior porque yo me acuerdo de la robótica que está tan difundido en China y que pensaba esto a medida que ibas hablando si la robótica se incorpora acá como algo definitivo en la producción me imaginaba los trabajadores en una fábrica cómo hacían o sea en qué situación quedaban si es que los empresarios logran incorporar esa tecnología entonces la mano de obra lo que es artesanal como pasó en su momento con la revolución industrial como que quedaba de lado quedaban ellos de lado entonces cómo contrarrestar ese efecto yo desde mi humilde opinión entiendo que la robótica debe venir a complementar el trabajo del hombre no a reemplazarlo totalmente entonces te quería hacer una pregunta en ese sentido cómo te imaginás vos o cuál pensás que es la mejor forma para que esto no pase y evitar despidos masivos la realidad es que el trabajo no en parte puede complementar y en parte reemplaza o sea hablemos con sinceridad entre nosotros y la realidad es que China se viene apoderando al mercado global y con bajos precios porque incorpora robótica además en un primer momento tuvo mano de obra muy barata década del 80 década del 90 principio del 2000 pero después hizo el salto tecnológico chino y en Argentina ya está pasando Toyota va a abrir la primera unidad de producción de híbridos de Toyota acá en la planta campana va a ser solamente robótica y el país que no lo aproveche se queda afuera por eso yo no discuto la implementación de la robótica ni pido que sea parcial la incorporación de la robótica o parcial la incorporación de la inteligencia artificial desde mi análisis eso es casi imposible lo que tenemos que pedir es la distribución del beneficio de la incorporación de la robótica de la inteligencia artificial y lo que vamos a tener yo digo parémonos en el minuto cero antes de que se acuerde la jornada laboral de ocho horas las vacaciones pagas el sistema de salud lo que ya todos conocemos y que lo tenemos como dado paremos en el minuto anterior donde la gente trabajaba los siete días de la semana doce horas si se enfermaba tenía que ir a trabajar si no iban lo despedían y no tenías ningún seguro para todas esas personas es imposible pensar la reglamentación que vino después a los otros también nos parece imposible pensar nuevas reglamentaciones pero las nuevas reglamentaciones son estas jornadas laborales acotadas de cuatro o seis horas alguien está haciendo un ruido ahí en el micrófono de cuatro o seis horas o la jornada laboral o más días libres para disfrutar más días de feriados o cuatro días de trabajo de seis horas entonces tener tres días para vacacionar y para poder ser consumidor que es la contraparte de esto pero es muy difícil frenar la incorporación de la tecnología y lo que nos enseña la historia es que los países que frenan esa incorporación después quedan atrasados y finalmente no tienen ninguno de los beneficios y se ven perjudicados en todos estos aspectos por la no incorporación no sé si quedó contestada tu pregunta sí, sí muchas gracias entonces en base a eso habría que cambiar un poco la legislación ¿no? para dejar la nueva realidad a lo que es la legislación exactamente hay que trabajar por la reducción de la jornada laboral por el mantenimiento del salario real porque no es que te tienen que bajar el salario que vos tenés que ganar menos en términos reales debes ganar como mínimo lo mismo porque en realidad como la productividad por unidad va a ser menor vos deberías poder consumir más objetos que es lo que pasó en realidad en el sistema por vista ¿no? Muchas gracias Roberto muy amable hola Roberto si te puedo hacer una pregunta ¿qué tal Roberto? mi nombre es Laura mira vos nos trajiste un tópico que realmente me llama mucho la atención y que a raíz de esta pandemia y de lo que está sucediendo a nivel mundial y global me lleva a mí directamente a interpelar lo siguiente porque vos trajiste las cifras hablaste del tema vos hablaste del tema de concentración de la riqueza y distribución de la riqueza ¿cierto? si ahora vos fíjate lo que está pasando acá en Argentina que las grandes empresas los grandes conglomerados económicos están desesperados y exigiendo la vuelta al trabajo porque ellos están viendo una disminución en el ingreso en sus ganancias y por otro lado hablaste de comunidad organizada y la gran capacidad que tenemos nosotros los argentinos en este momento históricamente a raíz de la irrupción del peronismo fundamentalmente en la organización sindical y la pregunta que me lleva a interpelar es hay una evidente harto evidente inequidad en la distribución de la riqueza eso para mí es innegable porque el 1% de la población o el 1% de los argentinos que son 12.000 personas nada más tienen unas riquezas superiores a los 3 millones de dólares o 10 millones de dólares y están desesperados para que todo el mundo vuelva a la calle a trabajar sin importar el valor humano y el tema de los contagios y me suyo interpelar algo directamente tendríamos que ponernos a discutir lo espurio o lo oscuro de esa generación de la riqueza porque es evidente que somos los trabajadores los que generamos la riqueza esto no me cabe duda más allá de quién es el dueño del capital o sea ser dueño del capital no implicaría de por sí necesariamente apropiarse de toda la riqueza generada por los trabajadores porque vos mismo fijate que en la tabla en el cuadro no en el cuadro este que vos mostraste con los puntos A, B y C donde nos quieren llevar para alargar la jornada laboral con el argumento supuesto argumento de seguir manteniendo las fuentes de trabajo qué distinta es la respuesta que vos por ejemplo brindaste en disminuir la jornada laboral mantener el salario real eso por un lado y yo creo que desde la posición de fuerza que tenemos como organizaciones sindicales y pueblo comunidad organizada es empezar a distribuir para por más que no seas el dueño del capital no sé si te corresponde toda la riqueza que estás diciendo que te corresponde ¿cuánto? ya está ahí mira te doy un ejemplo que Chin que es una empresa que todos queremos argentina tiene su fundación de Luxemburgo y si hay alguien que tiene la tele o algo que no se puede escuchar si no no escucha bien porque hay hay alguien que tiene algo prendido Luis Luis María Rolando Luis bajá la tele gracias y el micrófono que si alguien se porque si no ahí el el verdadero problema que tenemos es es un problema espiritual que no es tan nuevo como la humanidad y la realidad que uno se pone a pensar en el caso de Paulo Rojas yo voy a hablar y uno dice ¿cuál es la pretensión final de este hombre? ¿en qué competencia se encuentra él? ¿o qué es la carencia que tiene él para pensar que tiene que poner en riesgo la vida de sus propios trabajadores? no solo en Argentina sino en Italia para acumular ¿qué? en Vasco ¿qué competencia? bueno lo que hay que enseñar a Paolo Rojas es que hay otros valores que no tienen que ver con los monetarios que hay otros valores que tienen que ver con la solidaridad que tienen que ver con la organización que tienen que ver con la potestad que tenemos todos los seres humanos de ser humanos o lo que definimos como humanos ¿no? y a mí me parece que la humanidad dio esa respuesta a partir de 1948 si queremos hablar globalmente para no enfocarnos en Argentina y me parece que por eso se vieron todos esos años toda la década del 60 toda la década del 50 del 60 gran parte del 70 recién en el 80 yo les invito lástima que no lo traje acá pero los invito a que googleen piquetía acumulación de la riqueza el 1% más rico y realmente el Estado de los benefactores es lo que nos dio como humanidad todo lo que todos interpretamos por lo menos en Occidente y de lo que yo más conozco y dentro del capitalismo porque no estamos hablando tampoco del comunismo ni siquiera del socialismo lo que nos interpeló como un Estado benefactor un Estado donde tenemos buena salud donde tenemos buena educación donde tenemos una buena vejez donde tenemos una integración familiar y finalmente esos son los valores que tienen que primar en un modelo económico bueno si estos señores solamente por la riqueza le quieren doblar de brazo y a través de pocos interlocutores que son finalmente los que actúan en los Senados en las Cámaras de Diputados como periodistas como bien empresarios para generar esta cosa y me parece que la organización tiene que vencer justamente a estos criterios que son para pocas personas no hay otra manera a mí me parece que ahí los sindicatos y sobre todo vuelvo a aclarar los argentinos que tienen una integración importante y la siguen manteniendo dentro del nuevo esquema global me parece que tienen una lección para dar y me parece que la Organización Internacional de Trabajo debería también proponer junto con los argentinos que esto se integre muchísimo más a nivel global hay cosas por ejemplo de un ejemplo que acá parecen impracticables o que parecen marxismo pero en Alemania todos los sindicatos tienen un director en el directorio de las empresas un director por ley con lo cual tiene una integración total y tiene una flexibilidad total trabajadores y empleadores para realmente generar políticas en función del bienestar de la empresa y de la comunidad en Argentina deberíamos recobrar esos criterios y no dejarnos embaucar por libertarios o como quiera que se llame hoy en día Sí, sí perfecto bueno gracias muy amable Gracias a vos ¿Una pregunta más? Buenas acá Mauricio cortita cortita no más hola ¿Cómo estás? Bueno gracias Roberto por la charla la verdad que muy buena simplemente preguntarle un poco para analizar también todo esto de la inteligencia artificial que se está cruzando justo en este momento con esta situación ¿Cómo puede llegar a impactar en el tema laboral donde desde estos digamos resultados que genera la inteligencia artificial se pueden llegar a modificar muchos de los comportamientos de las personas sea adrede o no digamos de acuerdo al interés de cada uno pero cómo esto va a generar una orientación distinta en lo laboral y en lo económico en el mundo y cómo poder digamos atravesar todo eso dentro de la pandemia y dentro de nuestra relación como vos bien decís acá en la Argentina por ahí estamos un poco más preparados pero también hay una ola que se va a generar mundial donde se van a generar distintas cosas en relación al trabajo y van a cambiar van a desaparecer de hecho tareas o actividades y una persona que toda su vida tal vez se preparó para eso va a quedar medio como tener que reconvertirse ese gran cambio que va a pasar a cada uno y colectivamente también mira ahí yo separaría las cosas primero hay que ver una cuestión en lo conductal cómo va a cambiar nuestras conductas a través de la inteligencia artificial y esta vez por primera vez en la historia de la humanidad los modelos predictivos por persona que aplicó por ejemplo Cambridge Analytica y cada día que pasa que nosotros estamos incorporados a la red y que utilizamos Zoom y Google y lo que sea y Facebook y nuestro teléfono inteligente y todo lo demás en nuestro computador personal cada día la inteligencia artificial aprende más de nosotros incluso se puede adelantar a comportamientos a través de pulsiones que nos dé la red hacia nosotros que es lo que se utilizó para las elecciones acá y por lo que fue el juiciado Facebook Martha Zuckerberg y Cambridge Analytica eso se da por primera vez en la historia de la humanidad si bien el marketing había interpelado gran parte de nuestro subconsciente y nos había dado pulsiones para el consumo de nuestro subconsciente la realidad es que ahí apareció lo que se llamó publicidad subliminal que era cada 23 filminas de un video se ponió una filmina de una publicidad que nosotros con los ojos no lo veíamos pero nuestros subconscientes si lo veían y ahí lo que se hacía era que la gente le dé deseos de por ejemplo fumar o por ejemplo enlistarse en la marina de los Estados Unidos finalmente eso se terminó regulando y finalmente creo que en la década del 50 se terminó prohibiendo definitivamente pero se tardó unos 20 años en eso con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo hoy en día los que están generando inteligencia artificial y los que están guiando esos sistemas están por encima de la sociedad por encima de las legislaciones y por encima del conocimiento que tenemos nosotros para poder legislar sobre eso y te doy un ejemplo yo participo de la mesa que tiene la CGT con la OEI con varias universidades de la educación y el trabajo y gran parte de la discusión va dada en función de los indicadores de educación que los indicadores te dicen dónde estás parado en una línea base y cada tanto tiempo tomás y comparás cómo evolucionaste con esa línea base y yo lo que digo es muchachos nosotros ahora podemos hacerlo con inteligencia artificial y en vez de pensar en función de lo que pasó hacia dónde vamos saber hacia dónde quiere la gente hacia dónde va el mercado hacia dónde vamos pero todavía es muy novedoso todavía es difícil interpretar eso y poder comprender eso generalmente los que tienen más ánimo de lucro y tienen más posibilidad de conocimiento lo utilizan primero eso por un lado por el lugar del sistema productivo ya la inteligencia artificial se aplica se aplica acá en Argentina te di el ejemplo de Rosario en Lanús por ejemplo había una planta de mil metros cuadrados que tenía ciento y pico de empleados ya no me acuerdo bien el número y que producía telas se fue al parque industrial de Bursaco puso todas máquinas con inteligencia artificial para hilado de telas y tiene veinticinco mil metros cuadrados produce no sé cuántas veces más y tiene diecisiete personas en los tres turnos además si hay un error en la tela por cualquier motivo porque una mosca se posó porque cayó lo que sea ese robot de esa máquina le enseña a los otros robots para que puedan corregir el error por lo cual ya está entre nosotros parece como espasmódico pero esto es así de un día para otro cambió por eso nosotros tenemos que trabajar en organizarnos porque ya está no es que va a venir no es algo dentro de diez años capaz la pandemia frena algunas cosas pero el teletrabajo la foto que yo les mostré en mi oficina en mi oficina son ciento ochenta personas yo soy el gerente y vienen a trabajar dos personas yo y una persona que me asiste con algunas cuestiones del día los otros ciento setenta y nueve trabajan desde su casa y lo que es mejor les puedo decir realmente aceleramos todos los circuitos administrativos que estaban en mi área y somos más eficientes y más eficaces con lo cual está entre nosotros lo que tenemos que discutir es como esas posibilidades no quedan en manos de unos pocos y se distribuyen entre todos es el quería preguntar algo porque lo dejaste acá en el chat ¿Puedo hacer una pregunta? Hola Hola Pues yo bueno primero antes que nada quería agradecer a ambos a los dos Robertos por esta charla tenía tengo varios compañeros que estaban interesados en escuchar pero bueno como están en la oficina entonces me dieron la consigna de tomar nota y después comentarles de qué se trata y lo que todo lo que vos planteás Walter te digo para no confundir con Roberto con respecto a esto de la organización ¿no? como que remarcás bastante importante esto de organizarnos y de estar atentos el tema es que bueno la pandemia nos atravesó y hoy también tenemos que ver qué estrategia va a tomar no sé en nuestra organización porque no es lo mismo una empresa que un estado trabajar en el estado son cosas totalmente diferentes entonces esta es una empresa estatal ah ok ah ok bien pero es dueña de la empresa de la provincia de Buenos Aires ah bien perfecto entonces lo que yo quería saber yo te puse ahí en la pregunta en cuanto a la FIP ¿no? ¿cómo se va cómo va a querer organizar el tema del trabajo cómo vos qué podés predecir en cuanto a la relación al futuro de nuestro trabajo mira yo primero creo que en Argentina en particular tenemos grandes eh grandes vacíos que permiten la evasión en cuanto al control me parece me parece que todo eso va a interpelar a que haya más sistemas de control desde la FIP en particular ¿no? yo creo que si todos recibimos beneficios del estado todos tenemos que hacer nuestro aporte al estado para nuestra generación y para las generaciones posteriores eso no implica acá hay mucha gente que se cree queja de los impuestos sobre todo los grandes empresarios pero en la medición que hace Oxfam de la imposición real es uno de los países que menos se paga en Argentina sobre todo los dos percentiles de más altos ingresos a mí me parece que va a mutar en generar nuevas herramientas tecnológicas y que lo que hay que considerar en ese caso es que esa implementación no impacte en en la baja de cantidad de personas sino que baja que impacte en la cantidad de horas que esas personas aporten al trabajo y me parece que esa va a tener que ser el estado los estados no solo la Argentina porque Francia lo quiso hacer redujo las jornadas laborales a 6 horas y no funcionó Suecia Suecia es el único que se quedó es un estado solo no tiene impacto que fue lo que pasaba antes del 48 después del 48 todos toman estas herramientas entonces todas las reglas de juego eran iguales y ahí se distribuyó la ganancia y ahí bajó la ganancia del 1% cosa que se rompió cuando se dejó entrar a jugadores en este caso China y la India que no tenían las mismas condiciones entonces los trabajadores trabajándose ahora no tenían vacaciones pagas no tenían nada ganando 2 dólares y finalmente rompieron el mercado internacional en ese momento la estrategia de Estados Unidos o quien haya determinado Europa fue beneficiosa para sus consumidores pero en el mediano plazo ya lo que les empezó a pasar a ellos es que ellos también se quedaron desempleados con lo cual la carga social para mantener un estándar de vida en Europa es cada mayor participación del Estado cosa que no pasó en Estados Unidos pero en Estados Unidos tenés millones de jóvenes por ejemplo y hoy en día tenés 30 millones de desempleados y pasaste un 3,5% de desempleo en 4 semanas o 5 semanas al 20% de desempleo con lo cual Roberto sí todo eso se va a discutir nuevamente bueno muchas gracias no de nada Roberto ¿me escuchás? sí ¿te puedo hacer una pregunta? sí mira la índole de mi trabajo es netamente investigativa y si bien bueno los sistemas los uso para recabar información pero el trabajo es netamente investigativo en el lugar no se puede eso hacer de mejor manera que yendo al lugar te lo digo por experiencia ¿cómo prevé el organismo ese cambio en la tecnología que sea beneficioso pero que por ejemplo a mí me quita una herramienta me puede llegar a quitar una herramienta importante que es hacer el trabajo periférico en el lugar hacer seguimientos etcétera etcétera que no lo puedo hacer desde la oficina eso no va a cambiar hay cosas que no van a cambiar las relaciones de amistad tampoco van a cambiar por la inteligencia artificial va a haber cambios pero hay cosas que no van a cambiar esa es la realidad hoy en día estamos en el marco de la pandemia pero en realidad cuando uno tiene que hacer un relevamiento de campo va a seguir siendo un relevamiento de campo ahora lo que pasa es que capaz no se puede extrapolar al día a día de todos los investigadores de todos los que hacen el relevamiento de campo y vas a usar otras herramientas pero no es que se va a reemplazar el 100% por lo menos hasta hoy no parece posible eso de la misma manera si uno mira la planta le doy un ejemplo Kodak que era la mayor empresa global de fotografía en su pico máximo tuvo creo que era 150.000 trabajadores hoy en día la empresa que tiene mayor cantidad de trabajadores en fotografía a nivel global es Instagram y tiene 45 trabajadores y Kodak se fue a la bancarrota se tuvo que reestructurar y esa gente fue absorbida desde otro lugar más creativo menos creativo los trabajos mutan y cambian aunque no puede pasar eso es propio del avance del conocimiento y la aplicación del conocimiento lo que no puede pasar es que todo el ingreso el beneficio eso valorizado ese beneficio quede en manos de unos pocos y todo lo demás tenga que vivir del cartoneo eso es lo que no puede pasar después si vamos a integrar va a integrar en diversidad en diversas intensidades eso va a pasar todo el tiempo probablemente la inteligencia artificial te haga un análisis pero finalmente vos le vas a tener que poner cabeza por donde vas a dirigir esa investigación o ese relevamiento al cambio y probablemente a medida que pasen las bases esos relevamientos tengas mejor información para poder hacer mejores modelos pero nunca van a suplantar la realidad bueno muy buena tu exposición y gracias por la respuesta gracias ¿te puedo dar una boca? si en un país como Argentina en el cual tratar de sacar una ley para que paguen lo más rico que es muy complejo ¿cuánto tiempo crees que puede llevar o qué pasaría en ese tiempo para que se mezclen las dos cosas? es decir el pago a las mayores el impuesto o pago a las mayores riquezas y el impuesto hacia las nuevas tecnologías que favorezcan a los trabajadores ¿no? para poder dar un equilibrio ejemplo hoy Fiat por ejemplo tiene por ejemplo en Córdoba una planta con 120 robots cada robot más o menos equivale a 4 personas eso pasa hoy actualmente la realidad es que no es una discusión fácil de poder temporizar por eso un poco la charla es para primero saber qué está pasando ver cuál es por lo menos mi exposición y mi visión de lo que está pasando y segundo para tener conciencia que estamos ante un gran cambio y que cuanto más rápido nos organicemos y pulsemos para que se produzcan estos cambios legislativos que distribuyan los beneficios en mejor posición se va a encontrar la Argentina la realidad es que es muy difícil que no se incorpore robótica se va a incorporar y es muy difícil que no se incorpore la inteligencia artificial el capital lo va a incorporar la discusión es cómo hacemos que esos beneficios se distribuyan y eso depende de muchas variables pero una de las variables fundamental es que como militantes sindicales militantes políticos o militantes en los organismos de la sociedad civil proponemos que existan estos cambios porque no se van a dar solos y si esperamos que haya una reglamentación internacional para después nosotros acoplarnos porque es lo que está haciendo todo el mundo y capaz es un de los cargos hacemos una pregunta más una última pregunta alguien que quiera y ya vamos cerrando la charla no sé si hay alguna pregunta más no bueno agradecerle de nuevo a Roberto la verdad que clarísima la exposición da para detallar mucho más da para hacer un montón de estas seguramente en algún momento te vamos a volver a molestar hay que empezar a tener un panorama concreto porque es como como dijiste vos recién si esperamos que otros que otros tomen la aposta por nosotros seguramente llegaremos tarde o no llegaremos así que tenemos que empezar a pensar este tema como pensamos todos los temas que hacen a nuestro trabajo las condiciones de trabajo el esparcimiento los hoteles las condiciones sanariales bueno el mundo nos pone ante el desafío de pensar la cuestión tecnológica porque es la que va a afectar el trabajo nuestro y el trabajo en la comunidad en la que estamos así que te agradezco te agradecemos y esperemos que que esto digamos sea beneficioso para todos yo creo que en la medida que participemos en la discusión y seamos protagonistas así va a ser así que gracias a todos muchísimas gracias a todos por la presencia y muchas gracias a Roberto a Flores y bueno nos estamos viendo muchas gracias a todos muchas gracias chao gracias Roberto basta que la paga la charla así que la charla ha la charla la charla es Gracias por ver el video.